Quiero que se discusen en serio el asunto aquí. Tengo que invitar el ministro a encargar que es aquí, nuestro papá, que es aquí, para poco a poco decir. Lamentablemente, el tiempo es... Un ministro de 16 días, recientemente, porque el tiempo es que está en Aruba, es que se llama Anderzuc, y el AFP declara una boca grande que no lo va a salvar la situación del fondo aquí, sin aumentar la edad de pensión, y ahora que las personas, tres deciertos, sugerencias delante, lamentablemente representan de Atia y del sindicato a back-off, hay un acuerdo que no se llega con él, para sobre el señor Mike Eymann, avisa que no se va a ir de acuerdo con el punto aquí. Entonces, me quiero que el tipo de cosas aquí, no se me parece ser real, y a otro, el próximo gobierno, que se sabe de atender el asunto aquí, pero no se va a ir de acuerdo con la situación, la situación precaria, y nuestra queda de endeudar el país aquí, nuestra queda bien con proyectos, con no tener durabilidad, no tener spin-off, efectos para tener un desarrollo económico. Entonces, se sabe de otra cosa, que nosotros tenemos que estar en adelante, y se sabe de las consecuencias, y ahora que nosotros tenemos que permitir el gobierno aquí, queda en el deudar, por ejemplo, de menos un fondo aquí, que crea situación, en vez de bajar el gas, el gas no crece, pero de una manera discriminatoria. El señor Sibutabista me pidió una reparación de 50 flores. Sin embargo, por el motivo del aumento del costo de vida, la ley de la ley de la OV, que si hubiera un aumento del costo de vida, me aseguró de una naturaleza, no solo quien tiene otra pensión. Si o no. El costo de ver más extraño que ahora como gente, hay pensión de ayudas que pasó en la vida de Aruba, y de Antillas, no llegan mil flores de aquí en Aruba, todavía no hay 50 flores. Hay una cosa inaceptable, que hay el tipo de cosas que tenemos aquí, que está en el centro del pueblo, y no ayuda el fondo con nada. Y me espera con el gobierno de aquí. que pasó en el año pasado, en el año 97 y en el año 2001, no está hasta el plazo de la primera que no está ahí. Pero espera que se pueda hacer caso.